La feria ha recibido en los últimos 11 años la visita de 31.500 parejas de toda la provincia, con un total de 75.600 visitantes. Se trata de una exposición comercial que permite conocer la mayor gama de productos y servicios pensados para novios y recién casados, pero también para otras celebraciones. En esta nueva edición, de boda volverá a satisfacer las necesidades de información que tienen todas las parejas de novios de nuestra provincia de la forma más fácil, reuniendo en un excepcional espacio el mayor número de empresas relacionadas directamente con el mundo nupcial, así como sus diferentes facetas como decoración, hoteles, viajes, fotografía o moda. En la edición de 2012, la muestra apuesta fuerte por la comunión como potencial valor añadido a la feria, en el deseo de convertirse en poco tiempo en un referente. Las empresas expositoras serán agencias de viajes, alquiler de coches o carruajes, animación, despedidas de solteros y solteras, catering, complementos, detalles de boda, floristerías, fotografía, fuentes de chocolate, haciendas y cortijos, hoteles, iluminación, invitaciones de boda, joyería, listas de bodas, homenaje del hogar, muebles, organización de bodas, música, peluquería, salón de celebraciones, tocados y sombreros, vídeo y trajes de novio, novia y acompañantes. La feria se complementará con espectaculares desfiles y la presentación de las nuevas tendencias y diseños en el mercado. A su vez, la organización sorteará entre las parejas asistentes al salón diversos premios. La muestra abrirá sus puertas el 16 de noviembre en horario de 5 a 9 y media y los días 17, 18, sábado y domingo, recibirá los visitantes en horario de 10 y media de la mañana a 9 y media de la noche, siendo el precio de entrada de 3 euros.